Cuando pensamos en Scott Cawthon como desarrollador, se nos viene a la mente por lo general, las hazañas creadas gracias a sus títulos más famosos, entre los que destaca principalmente Five Nights at Freddy's. Pero todos, incluso aquellos que no siguen a la saga desde hace mucho tiempo, deben de reconocer que hubo momentos bastante deprimentes en base a la franquicia. Muchos no lo recordarán, pero hace mucho tiempo sucedió una situación bastante similar a la que ocurrió con Scott y el anuncio de su retiro hace poco. Y me refiero a 2016. Sin dudas, 2016 y 2017 fueron de los peores años para la franquicia, y no es para menos, pues fueron los años más inactivos que tuvo FNAF, debido a un título que lo cambió todo. FNAF World FNAF World fue ese juego que muchos, incluyéndome, amamos. Pero no podemos hacer de lado todas las cosas malas que este juego tuvo. Sencillamente no fue el momento para lanzarlo, y creo que más que ser un mal juego por ser diferente, opino que FNAF World no tuvo la preparación que necesitaba, y los fans no estaban listos para aceptarlo. Pero qué se podía hacer, si FNAF World necesitaba salir. Pues el fracaso de este juego, indirectamente abrió camino para que más videojuegos, y contenido que tenemos hoy día saliera a la luz. De no ser que FNAF World fuera un fracaso, jamás hubiéramos visto a FNAF Sister, o haber visto el genial final de FNAF 6, o haber visto todas las cosas impresionantes que jamás pensamos que FNAF tendría desde su mítica salida en 2014. Por eso pienso que, aunque FNAF World haya sido, en sus mismas palabras, un fracaso, estamos en la línea de tiempo correcta, donde un error, dio paso a la salida de muchas obras de arte iguales, o mejores que las vistas previamente. Sin embargo, por más que FNAF World y su salida en 2016, hayan sido un fracaso que tenía que pasar, no podemos olvidar tampoco el profundo estrés que sintió Scott en esa época. No quiero hacer demasiado énfasis en todo lo vivido en 2016 para él, ya que eso es un tema más extenso, sino más bien, hablar de una imagen que muchos recordarán. Creo que muchos en Latinoamérica y España, seguramente deben de recordar esta imagen no por el contexto original, sino por la crepipasta del suicidio de Mangle, que ojo, yo también me la creí. Pero nada que ver, realmente. Esta extraña imagen donde podemos ver un Adventure Mangle, colgada del techo, con un fondo completamente oscuro, y las palabras, miren lo que han hecho, nos dejó a todos muy extrañados y curiosos sobre lo que podía representar. A mi personalmente nunca me dio demasiada curiosidad, pues en esa época pensaba que precisamente, FNAF World no tenía ningún inconveniente, y que el problema estaba en las personas que no sabían apreciarlo. Y aunque a día de hoy piense que FNAF World sin dudas, es de los juegos de FNAF que más amor Scott le puso, si reconozco que le faltó mucho para calificar como un buen juego. Y es esa disparidad, lo que ocasionó toda la polémica en la que estuvo envuelta FNAF World. Desde su anuncio y fecha de salida, fue un título lleno de críticas negativas. Muchos fans odiaron este juego, por más que sea el primer juego de FNAF que contaba con muchos finales alternos, un catálogo de selección de personajes inmenso, y unas mecánicas que aunque eran confusas, no puedes negar que te divertía. Y es el hecho de que este juego tuvo tantos problemas, como su estética a la que muchos fans no estaban acostumbrados, y no amaron, sus mecánicas, y el pensar que, entre muchas comillas, la saga se estaba sobreexplotando, es que FNAF World terminó siendo un fracaso. Seguramente si el juego saliera hoy día, muchos fans lo amarían. Pero tratándose de una época tan distante, hace ya 5 años, la cosa cambia demasiado. Entonces, ¿qué dio origen a tan curiosa imagen? Realmente no podemos saber con certeza lo que sucedía en la mente de Scott, pero si especular un poco al respecto. La cosa está en que teniendo en cuenta el mensaje, que dice, miren lo que han ocasionado, seguido de una Mangle colgada, hace pensar que Mangle se ha suicidado por culpa de alguien. O algunos. Teóricamente hablando, podemos especular que esto se trata de los fans, que han ocasionado la muerte de Mangle. Pero aquí no se refiere a Mangle, sino al juego. Scott claramente estaba en un punto muy sensible en ese momento, viendo que Mangle representa más bien esa FNAF World, y no a sí misma. Con este mensaje, Scott nos estaba diciendo que nosotros habíamos matado al juego. Que nosotros, matamos sus ganas de seguir haciendo RPG. Y sabemos que Scott es una persona que ama hacer juegos RPG. Bien tenemos ejemplos como Legacy of Land, Chippers, Desolate Hope, entre otras cosas. Y esos juegos lo hacían muy feliz. De hecho, la creación misma de FNAF World, fue un intento de querer combinar ambos mundos. El de FNAF, y el de sus juegos antiguos. Y viendo que esto no funcionó, le produjo una gran depresión por los comentarios tan ofensivos, que recibió una de las cosas que más hizo con amor. Y, como experiencia personal, puedo decir que esto me sucedió a mí también. Hace tiempo cuando intenté variar mi contenido subiendo diferentes juegos, recibí muchos mensajes negativos por querer intentar hacer algo diferente. Detractores míos estuvieron días nada más que intentando arruinarme la vida, planeando hacer cosas negativas en mi contra solamente para molestarme, obviando completamente que hago todo esto porque realmente me gusta mi trabajo como creador de contenido. Y aunque no está mal recibir mensajes negativos, pues te hacen ver las cosas de otro modo, hay una diferencia muy grande entre recibir una crítica, y directamente armar una campaña de odio en tu contra. Y, honestamente debo decir que aunque la variedad que metí en el canal no fue tal vez la mejor, siento que la manera en la que se me trató fue demasiado exagerada, y lamentable teniendo en cuenta que a esas personas jamás les hice algo. Afortunadamente me siento mejor hoy día, gracias al constante apoyo de muchos de ustedes, pero de antemano puedo entender por qué Scott la estuvo pasando muy mal. El querer traer algo que amas a tu público, y sentir ese rechazo enorme, provocó una profunda tristeza en Scott que se vio reflejada acá. Y sabemos que Scott es una persona muy sensible y siempre lo ha sido. En una entrevista que le hicieron hace años, Scott declaró incluso tener pensamientos suicidas hace mucho, debido a la poca recepción de sus juegos, su situación financiera y demás cosas que quedaron en el pasado para él. Y que gracias a su religión, es que pudo salir adelante. La situación reciente incluso provocó su retirada final del fandom, y es por esto que lo vemos tan rígido en sus creencias. Porque fueron esas mismas la que lo hicieron salir adelante como persona y crecer. Y ver cómo estas cosas se repiten constantemente, por incluso la misma gente que lo apoyó desde un inicio, me parece lamentable, y que nos debería hacer reflexionar un poco sobre la forma en la que tratamos a los demás. Aunque no lo crean, un comentario negativo, puede arruinar el día de una persona. Y la gran diferencia está en que no fue uno, sino miles. Personas que dejaron de apoyarlo por querer traer un concepto nuevo. Y aunque FNAF World falló en demasiados aspectos, querer abandonar la franquicia por esto también me pareció bastante negativo. Y es ese punto de desgasto emocional lo que lo hizo querer casi abandonar todo. Entonces, ¿qué representa esta imagen? Más que todo la tristeza que Scott vivió en ese momento al perder parte de su comunidad por hacer lo que más le gustaba. El ver a Mangle así, y culparlos a ellos, fue como un mensaje de desahogo por tener que cancelar uno de los juegos que más le gustaron hacer. Y el tener que aferrarte a esa idea, lo fue consumiendo muy lentamente. Es por esto que en parte me alegro de que Scott se retire, pues finalmente podrá tomarse un descanso, y como él dijo en su mensaje de despedida al fandom, volver a hacer juegos RPG para sus hijos. Como en los viejos tiempos. Aunque... Tal vez solo esté especulando, y si editamos la imagen un poco, veamos a Mangle con su pelotita nada más. Vaya. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Sé que fue algo corto, pero necesitaba hablar de este tema que me venía guardando desde hace mucho, aunque si gustan ir a ver uno mucho más y mejor preparado, podrán verlo acá. Es un video subido por uno de los ayudantes del ARMY, Alex Afton, por lo que si gustan ir a apoyarlo, estaría encantado. Ahí se los dejaré en la descripción. Igualmente quería informar algunas cositas antes de terminar. Primero que todo, que a partir de la semana próxima, empezaré de vuelta con los resúmenes semanales de noticias. Lo otro, es que dejaré de hacer resúmenes mensuales, ya que a veces me agota un poquito tener que realizar este tipo de videos. Por ende, empezaré a hacerlos de manera semanal, aunque, si gustan ver un resumen mensual, les dejaré el canal de mi amiga y ayudante del ARMY, Frankie West, que estará subiendo resúmenes mensuales de noticias, hablando de todas las noticias que se desarrollaron en el fandom este mes. Aviso que su video será bien largo. También quería decirles que a lo largo de esta semana y la otra, estaré subiendo videos interesantes, entre los que destacará una colaboración con un youtuber que seguramente deben de conocer, y un video realmente curioso que nadie ha hecho aún. Esperen a que lo haga y verán. Y también, que la parte 4 de la cronología será subida probablemente este lunes, o martes, dependiendo de cuánto me tarde en terminarla. Y así más, te recuerdo a seguirme en mis redes sociales, unirte a mi círculo de Project Z, y mi servidor de Discord, y además de eso, a suscribirte al canal. Por el momento me despido, y los veo cuando lance un videito mucho mejor preparado que este. Solo les pido paciencia. Por cierto, soy tonto, casi me olvido. Buenos días, tardes, o noches.